Moriana de dos concillos, tropilla los muñecos Agarra, agarra, agarra Solía cruzar al tranquito silbando casi entre dientes Con un trago de agua ardiente se entonaba bien temprano Pa' esquilar era bateano, deschalando era una luz Y boleando algún yandujera difícil que rara Solía taparle la cara a una barba renegrida Dicen que debía una vida ya en su pago natal Es por eso que vivía, oculto entre el malezal ¡Venga, compadre, a ver los bailarines! 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 ¡Venga, compadre, a ver los bailarines!